Soy licenciado Jeffrey Dressler. Estos son tiempos difíciles, donde nos movemos fuertes y crece nuestra esperanza. Seguimos trabajando tus casos, contestando tus preguntas, siempre conectados por ti y para ti. Quédate en casa seguro, ya que Dressler Law sigue defendiendo lo tuyo. Llámanos 24 7 11 22 Dressler Law. Gracias por ver el video.